que Dios vuelve a nacer en nosotros, que Jesús vuelve a nacer en nosotros y vuelve a nacer para que seamos nuevos, que ese nuevo año sea, porque es que Dios vuelve a nacer en mí y ese volver a nacer en mí es que me da nueva esperanza, nueva fuerza, me cambia posiblemente de cosas que ya no quiero volver a vivir, me hace una nueva persona, porque es un renacer, a pedirle, afírmame, reconfírmame, ponme los pies en la tierra, pero los ojos en el cielo, de que a mí nada me mueva, nada, me quite la gracia y el amor de Dios, dale a Dios que estén tan enamorados de Él, que nada los mueva de ahí.